Aquí tenemos Este es muchachos panqueños Muchas gracias a todos los fans de aquí de Guanajuato Aquí por la convivencia Muchos ricos tacos Un beso Iré a buscar la dueña de mi corazón Y por su ventana entraré a la cama Y escucharé callado su respiración Recorreré, recorreré todo tu cuerpo Cuerpo Te abrazaré Te abrazaré y te haré mía Mía Estaré contigo toda la vida para hacerte el amor brutal Y saciar Las ganas que tengo de comerte besos y arrancarte hasta la piel Con amor Estaré contigo toda la vida para hacerte el amor brutal Estaré contigo toda la vida para hacerte el amor brutal Las ganas que tengo de comerte besos y arrancarte hasta la piel Con amor Brutal Estaré contigo toda la vida para hacerte el amor brutal Estaré contigo toda la vida para hacerte el amor brutal